Eren descubre gracias a la intervención de Goksu que la ropa que Zafer llevaba al día de su muerte hay tres orificios de bala sin embargo en su cuerpo sólo se encontraron dos casquillos así pues la teoría de que una tercera persona fuese quien matase al pescador cobra más fuerza en secretos de familia cuando Sinar y Zafer pelearon el arma se disparó y dio a Zafer en la axila pero no fue un disparo mortal murió a causa de los dos tiros que le propinaron en el pecho dice el policía a Parts y a Ceylin mientras les muestra la bala que entró y salió de su axila sin problemas esta última monta en cólera pues piensa que tanto el agente como el fiscal están orquestando toda una trama para hacer que Sinar salga libre de prisión estoy viendo venir que terminará librándose de todo el daño que nos ha hecho a mí y a mi familia después paga su enfado con Ilgaz a quien le da elegir entre ella o su familia este se decide por apoyar a su esposa sin embargo la tensión entre ambos no para de crecer Ceylin aprovecha cada oportunidad para desquitarse con su marido tú también tienes la culpa de todo lo que me ha pasado eres uno de ellos las palabras de la joven terminaron colmando la paciencia de Ilgaz quien tras mucho meditarlo decide dejar el hogar conyugal dejando sus llaves encima de la mesa como símbolo de una ruptura más que anunciada Ceylin las recoge y no puede evitar que las lágrimas empiecen a recorrer su rostro mientras tanto Ghul llega hasta la casa de Metin acompañada de Aileen y le reprocha que haya sido tan cínico y traicionero con ella cuando fui a pedirte ayuda para encontrar a Zafer tú ya sabías que él había muerto por culpa de tu hijo Defne que está escondida detrás de la puerta lo escucha todo y rompe a llorar por otro lado Serdar sale de la cárcel gracias a Yecta y Cuneit quienes le da una nueva identidad y le permiten quedarse en un hotel de lujo hasta que pueda salir del país ahora te llamarás Aileen el abogado le exige al chico que le cuente todo lo que sabe acerca del asesinato de Zafer creo que me ocultas algo Serdar termina confesando que él fue quien disparó dos veces más al pescador matándole en el acto seis meses más tarde Eren irrumpe en el apartamento de Ceylin y le coloca a unas esposas quedas detenida por asesinato sentencia a continuación el policía dirige a la abogada hasta el coche policial no sé cómo has podido hacer esto dice Eren mientras mira con desprecio a la que hace tan solo un tiempo era su amiga te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal recuerda activar la campanita para que youtube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero la primera en visualizar mi contenido recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en social jail